Muchas gracias a todas las personas en representación de sus compañeros han recibido este reconocimiento mismo que sea extensivo a toda la procuración. Muchas gracias. Les pedimos por favor que tomen asiento y es momento de escuchar el mensaje que ha dirigido la Presidenta Municipal de Cámara, Mariela Fieres Escalante. Muchas gracias a todos. 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 Queremos comentarles que los bonos van de los 5.000 a los 10.000 pesos con recurso propio de la Ayuntamiento. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.